No, por lo menos 3 días ¿Cuándo te la empiezas a tomar? ¿Ayer en la noche? El domingo ¿Desde el domingo estás tomando de eso? ¡Ah, la gran! Sí, son demasiados días ¡Ah, la gran chucha! Lo único que me tomo una mañana Gracias Sí, hombre Uy, aquí no miro ni droga ¿Tú crees que yo se miro? Y aquí te llamas Hay tráfico, pa' ¿Qué hace pipí? ¿Qué hace pipí? ¿Qué hace pipí? ¿Qué bocinó la moto? Ya sé Dice pipí por si en caso Que ya no lo mire por la niebla Sí, el matrimonio De la moto ¿Qué te dejó? ¿La moto qué te dejó? Aquí ando, aquí ando Aquí ando Sí, pero ahí cuando tocas pipí te habla Los carros de auto Imagínate en moto ¡Qué frío! Pero realmente no hay tanto frío ahorita Es más que... En los colombianos hay Ahí no hace frío También en los colombianos Hace más frío aquí Es como en los colombianos Son un tipo de luz especial Que hace que todavía se mira el cambio Las luces especiales Las luces, los faroles, pues Las luces de la calle Aquí simplemente hay que llevar las llantas viento apagadas a la izquierda Para evitar huyos Viento apagadas a la izquierda Sí, en la rienda del centro Me quedaba su sabor a cebolla en comer ¿Y qué tenía cebolla? ¿Qué tenía? La cebolla de mi papá Un pedacito de cebolla Pero ese pedacito Yo le comí toda la cebolla morada Ah, pero a mí se chupa un pedacito Me quedaba ya el sabor La cebolla morada Después la me la agarra Uy, sí Está como en piso La carga Pero anda como epidemia de tos, ¿va? Sí Las de la par tosiendo Las que estaban tosiendo Las que estaban tosiendo Ahí al fondo se veía que tosían Y las señoras Esos a ver, ¿qué son, va? ¿Qué señores? ¿Por qué estaban ahí hablando sin comer? A ver, era Sí Capaz ella fue la que ordenó que le dieran el tosido Ah, sí La persona tuya Sí Porque muy amable Me llegaron a Todavía que el niño ya iba a celebrármelo Sí Ya cayó bien Tal vez ella le dijo Uy, se cayó eso Ya lo voy a acomodar Ya lo voy a acomodar Se voló ¿Será que todo el tosido de la camina? Y más que no voy a ir adelante Se mira lo de arriba Sí 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 Voy a vuelta de ruedo cuidado cuidado no vas a salir cuidado cuidado echale tu pegamento ya se lo che mi chita metido que eso se nos va a ganar dale dale eso si es verdad si eso es un me que va a marchar voy a ver como anda a mi ver ahí no lo voy a sacar a mas hierba si aquí ya no hay niebla mira es allá arriba si a menos de un kilómetro como cambia el clima porque no hay niebla tiene reserva de para este mes gerber si una falta el 23 se van el 25 y los otros cuantos días vienen dos días y estos cuantos días vienen 3 3 3 te acuerdas que nos quedamos 10 días al museo o sin el o sin el mami 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 en mi vida dijiste que regalaban juguetes hay en la presa mami si ay que te regalaban a ti mami que te regalaban a ti mami que te regalaban a ti que te regalaban a ti juguetes muñecas muñecas cositas mira el tipo solo en la parada del bus todavía pasarán buses si hombre se separan las 8 no te lo quite bebe mejor se hace para adelante el tipo porque vio a los dos de la moto ay si pobrecito el muchachos no lo vayan a robar ay si aquí no creo que roben pero se ven bien raros esos mira lo que ya mira cruzado al otro lado oiste que dicen no bocinar pero a quien pueden esperar si vienen ya dos no te vi dicen no bocinar que horrible cuando uno le agarra ay si pero el viene en ropa deportiva tal vez no tiene nada que ver el teléfono y ahí se quedaron tal vez no creo esta ah bueno que va a ser al lado mami que le dices al robo a mi tía igual a mi tía estela ya estaba grande o pequeña la tía estela ya estaba grande en ese entonces Pedro también va Pedro también ah tío nulfo tu tío nulfo era esta papá ya ah ah si nosotros era muy chiquita el área ah ya me ibas a decir Pedro ah Pedro tu tío nulfo tu hijo bien joven ah que edad ah ah o sea mi tía fue papá de amor mami entonces ya tengo hijos muy joven entonces en mi cabal no se me acuerdo y quiero un papi hijo papi o tu papi ah oh y tu cuantos tienes yo papi ah cuantos tienes tu cuarenta que edad que edad una ura cincuenta ah de verdad es cuarenta sesenta cincuenta papi cuantos años tiene mami como treinta y nueve ay que vieja y tu como veinticinco ay esta mal esta bajo de tu tu tienes tres añitos yo 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 y ariana y ariana tres años yo ocho si ya esta viejita yo tu tienes tres y ariana no todavia no esta viejita y ariana y ariana y ariana que bonito un dinosaurio si mira y te vas a vestir bien guapo para la boda tu tienes ten si si mira tu papi dijera me compra mi traje mami mami de verdad me van a comprar un vestido claro que si ya escogió el de la casa de valet ya el tiene que ir a comprar esos vestidos papi tu tienes mucho dinero confío en ti vaya confía mucho en ti si mira que en valet nunca me has quedado mal solo dos tres veces eh nunca y tres veces como asi casi nunca me has quedado mal en valet si bueno son unos rios que no me pagó pero maquillarme verdad si una vez me has quedado mal te tuvieron que maquillar de gratis si solo un polvo me echaron la verdad y asi te iban a maquillar ya pali? no mis compañeros me maquillaron mejor a mi un polvito y ya ahi en lo oscuro ni se miraba tus dos minutos aquí en 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 unidad si les quitaste lo que pagaste bailaste como ocho o diez minutos ajá pero aqui este baile es el más largo quince minutos que si no hombre es largo fíjate nos estamos inventando osea se inventa se esta acordando el baile es la maestra y lo compone o se inventa un paso pero si es largo son como veinte pasos pero bueno la cosa es que es mas largo que eso el otro ay ay mami pero pues si mami miro mami pero la cosa es que como que nos ya nos aburrnaron nosotros que no teniamos ese vestido de vera si no no ay te riega todo ay ya cae en tu sueño porque empieza ay Ines te acuerdas nuestro mira este como va despacio haciendo tráfico Ines te acuerdas nuestro vestido bien Billy ay fue Ines ay no me conocía de su casa Ines te acuerdas bien bonitos ay si los amarillos si te acuerdas si te acuerdas ay si son hermosos lastima que tu y tu tu Billy tu tu Billy tu y Billy y tu le dejo lastima que Billy Billy Ari tu a Arianna nos tuvieron bueno no Ari disculpa porque pones el pie en el suéter del ring bueno mejor que no ya la hemos estado y despues Billy me dice eh se estan se estan haciendo los creyiscos que estén ay si le dije yo ajá y es que ajá y es que es que tu les y esa bichita te iba a participar hoy no tu por lo menos ya pagamos tu vestido si ah si el lunes vamos a pagar la entrada ajá ajá mi papá ahi si pero si van a sacar si van a sacar mire niño yo la voy a yo lo voy a hacer no vayas a llegar vos si ve vos vergüenza me llegas a poner que Billy puede circular el camión ah querido ha metido usted papá ay si es que aqui viene ya el tipo si a las 8 pues a las 9 pues si pero pero yo yo voy a ir a hacer todo porque tu papá solo hace berrinche llega ahi ay si puro bebe asi quien le cuesta ir a hacer yo voy a ir a yo lo voy a ver a la mamá de de Billy y le voy a preguntar como se hace eso aunque ella estaba preguntando cual la mamá de Billy si la mamá de Billy estaba preguntándole también a papadine Billy para que vas a hacer eso levántalo levántalo bueno si tiendas lo hace no le compro ninguna entrada ariel cual lo tienes que pagar dijo vaya pero no tienes que hacer eso porque no y para que vas a hacer esa tontería a ver esto lo va a usar papi ya tiene amiga unidad a papi ah ya tiene es la mamá de Billy y tu mamá no que te cae super bien que me cae bien que me cae bien igual verdad que te cae bien esa amiga papi no y que es te cae bien se cae bien amigas que te caen bien y que tienen confianza vaya mami mira 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 la farmacia galeño a donde le enseñan bueno no se juegan las adivinanzas te dice ay ya no me molesta no se pasa que son bueno ya no jueguemos mejor quedan ustedes si que si beben vaya ya voy a hacer una es que no me gusta jugar acá parece chucha poco como ahorita va Matthew no 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 Matthew Matthew porque he visto tan feo tu hermana que parece guau se dice como decía y como dice vos pupuseria abajo que dice donde ahi en el negro los bichos indi su de mi aquí hay una discoteca vamos a venir mañana 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 jueves mañana con la gritón pero no practicaste te valió pepa ay se dice se dice bailarina frustrado ¿Pero es lo mismo? Ella no es una bailarina, es una señor. Ay, no me puedo ser. Pero bien feo, ¿cómo le hizo a Luciano tú? No, no, es de Pili. Ajá. Mateo, como que tú estás enamorada de Pili, ¿por qué? Pili, Pili, mamá de mí. Sí, te he enamorado, mi amor. Ajá, es la verdad. ¿Sí o no? No. ¿Sí? No. Yo no sé qué es eso, mi amor. Ay, pero como ha visto un montón de películas de amor, ya deberías enamorado. Entonces tú me volviste y tú me voy a hacer, mira, y esto, 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 ¿oíste? Y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Lo he visto? ¿Oíste? ¿Oíste? Sí, lo he visto? Cálmate Mato por favor Mira me voy para adelante yo Bueno vete Solo quería que nos acompañaras Ya pues juguemos Ariane en el carro No se cabrea hombre No pasa Bueno, algo empieza por te ¿Qué es? Vamos con mami, primero va mami Ay no, yo no voy a jugar No, de cualquier cosa No, después vamos en orden Mami primero, tu segundo, yo último No, más último No, no dice ninguna palabra Venía, mami Te dio una palabra, rápido, rápido ¿Solo para todos coinciden en el decafear? ¿Sí? Pues sí, no lo siento ¿Solo es para todos coinciden en el decafe como así? Mami, ¿desde qué año te dijiste que está en el decafe? 94 94 94 94 ¿Papi de cuáles son 5 años, 30 y 100 años o cuánto es? 30 años Ah Tiene que ser mucho de acceso de café San Martín cuánto? Unos 20 tal vez San Martín es mucho, sí Tal vez unos 20 tal vez Yo no había visto San Martín antes Yo lo conocí cuando Cuando mi madre trabajaba en Santa Amelia Ahí estaban las primeras San Martín Eso se fue hace como 14 años Ya no estaba yo aquí Ya no estaba yo aquí Ya no estaba yo aquí La primera San Martín empezó ahí Por donde está el Banco Industrial ahorita de Santa Amelia No sé si era la primera San Martín No sé si era la primera San Martín Pero de las primeras que conocí Pero la quitaron de ahí Y la pasaron a la par de payo Pero es mejor mil veces el café Sí Y no es tanta diferencia de precio El café de los policías fueron para la farmacia De seguro les dolía la cabeza Tal vez sí Ahí toda la gente ataca Sí Epidemia de tos ahí No es ni gripe, es tos Sí, como que rocían enfermedades distintas Solo quieren que la gente gasten para curar los síntomas No quieren que estén demasiado enfermos Nosotros tres dólares gastamos en los Panamá Ahí yo me había entrado en la caja Vaya la caja vale tres dólares Qué barato Pero qué buenísimas son las Panadoles No es que sean buenísimas Es para cada organismo Hay una que le pegas Que esa es la que te hace efecto A mí me quedan re bien Aquel día una muchacha ahí donde vivía Andaban mal a la pobre Y yo le di una Panadolesa Y gracias Como me ayudó esa Panadolesa ¿Y existía? Sí, yo les regalé una de las mismas ¿A qué tiempo le dijiste? A la muchacha, va, que estaba en la derecha Ah, sí Hasta los ojos le llevaban a la puerta Sí, a ahí ¿Cómo se pasa? Aquí, hasta aquí vivirían, ¿no? ¿Yale? ¿Cómo eres? No es tan lejos, va No En línea recta es más fácil subir aquí que ir a Lourdes Sí Mami, ¿cómo se llamaba la patoja esa? Uy, me pide el nombre A mí también me confundó con... Daisy no era Sí, Daisy Ah, pobrecita, va Ah, ¿cómo? Como la patita, como la patita Daisy ¡Daisy! Sí Sí, pero no Ese matrimedio fue cuando le dieron el premio para ti a Renove ¡Ata! ¿Te acuerdas? ¿Cuántos años tiene, pues? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Ah, entonces, espera ¿Qué es que tú? ¿Cuántos años? ¿Dónde...? Oye, lo que hizo Naty Perdón, mentira Venga, ni Venga, ven Venga Pues sí, tú, yo no me pasa eso de que sí quedé dos veces segundo Sí, o sea... O sea, remonté bastante, tú A ver, ¿quién hizo esa falla santa? No, pero remonté bastante el error que cometí en la película Primera Porque por más lento que sean los otros carros, puchica, rebasar tiene su... Pior yo que andaba ahí con miedo rebasando ¿Dónde? ¿Dónde? Dos terceros no vale ¿Sí? Dos terceros Es la de la supercola y eso Dos premios Sí, pero ese me lo tiene que cambiar Fernando Será que todo cambia mucho Sí, yo digo Sino que me den uno de segundo Sino que está en primero Los puntos ya están corregidos Vaya que te lo corrieron Vaya que te lo corrieron Tienen de meterse en la... En la... Solo para ganar trofeo Igual que la patoja Como que se salió porque yo no lo pude etiquetar Estaba seguro yo que era segundo hombre Sí Y... ¿Qué le vas a etiquetar? Mira, ya andaba anunciando el Prolegio Suizo de Water Todo el año lo pasan en los años ¿Y usted? Yo voy a meter al niño en natación también Cuando llegue a piscina que va al niño a meterla en natación Sí Yo lo metí yo Sí, a usted pues Ayer... Ayer... ¿Lirios? 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 ¿Ahí le voy a enseñar la casa? ¿Lirios? ¿Club La Miranda? ¿Club La Miranda? ¿Club La Miranda? El doctor... ¿Lirios? De todos los lirios De todos los lirios hasta de nuevo lirios Al arancho Pero nunca se mantiene lleno dicen Ya habíamos ido varias veces y nunca se mantiene lleno No es como Shift que es la gran novedad la piscina Un charquito de agua Un charquito de agua Un charquito se refiere a para 200 apartamentos Sí hombre A tanta gente Aquí en los lirios tal vez serán unos 500 apartamentos ¡Sí! Y le darán mantenimiento a las oficinaciones Sí pues yo he ido... Hemos ido tres veces Sí, claro Y está impecable Nada calcula ese Shift Porque si tiene tuberías que van drenando el agua Cambio Shift está reposada el agua Y hasta que no deciden tirarla Es la misma agua que le echan químicos Toda la piel humana El cabello La grasa Se vuelve una mesa Una masa Se va al fondo Y la aspiran Así es la técnica Entonces el agua al final es la misma Pero aquel día nos dijeron Por más químicos Por más químicos que le echamos No logramos rescatarla La botaron Sí ¿Cómo así la botaron? Ve, tan rápido que venías carrito Ve ¿Qué pasó? Y aquí ya no miras Pero ahí todos los lunes se le empiezan así Se gato Que lunes Pero filtrarla nada más Como dijimos Es que en la noche hay menos concentración de oxígeno en el aire Sí Hay más dióxido de carbono Sí A los pulmones les cuesta un poquito más respirar Porque hay menos oxígeno en el aire ¿Cuándo vamos a ir a El Salvador? Sí Yo digo que viernes Sí Pero deberíamos ir rápido Porque si no hay un momento Tiene que juntarnos a toda la gente el día el aeropuerto No No, viernes vámonos tempranito Y que el sábado repongan las clases Igual mañana no tiene que el viernes no tiene clase de nada ella No, no Papi El jueves no quiero faltar No, tu natación, tu balena no va a faltar Mariana está bien perdida con el baile con el sueño Sí pa No, no, no va a faltar el La maestra está No No A Petit Pital Sí Hay que descargarle la música Sí, muy bien Sí, muy bien ¿Qué te dijo la maelarina frustrada? Que así me asio, y a la pobre Lucidiana casi le hacía llorar Es muy pesada la maestra Sí ¿A quién le iba a hacer llorar? A Luciana que ella y a la mañana ¿Por qué hiciste que? Se dice que la señora Que la patrón ya le contestó ¿Qué le di? Pero si yo iba bien, ¿no? Si yo iba bien, entonces iba muy bien. Le tienen que poner apodo en secreto, va. ¿Cómo? A Ariana y a Pili van a encontrar. ¿La bailarina frustró? No, Ariana, no van a decirles a Ariana. Pero aunque no te oiga la maestra. No, Ariana. A Pili y Ariana ya la cachó hablando. Sí, ya se escuchó hablando. Mal de ella. ¿Y por qué? Porque ella te dice. Es que es un chulo. Ella me dice con la cabeza. Y caballos nos queda viendo la ula abierta. Puede ser la ula abierta. Puede ser la ula abierta. Pero yo le dije que... ¿Tú y quién? Pili. A la chiquitina. Ay Dios. La chiquitina es tremenda, a pesar que es chiquita. Ay, la chiquita es jodido. Sí, tú. Ay, qué bruto. Le decía Candilla. ¿Ah? A ver, ¿a quién estaba en tu bruto? ¿A quién? Es que es un bruto. No sé si. ¿A quién? Yo creo que es Candilla. Ah, yo ya sé, sí, sí. Es que es que es mucho molesta. Yo estaba quitando el bebé. Me he visto mucho estado. Y no se lo fue a secundar. Y hasta que... Hasta que... Hasta que... El bebé le deduce. No lo sé, salió corriendo. Se escondió. ¿Tú no vas a andar empujando? Que anda con puntos. ¿Puntos? ¿Cómo se? Le han derido. Cocido. Ah, no, ahorita no me molestamos. Si él me... Es que él me... Es que él me... Es que no lo van a entrar corriendo ahorita. Ay, no. No le... Le... Le daba la pata, no le daba. Es que cada vez es que... Es que... Es que... Es que... Es que cada vez es que... 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 Yo desde ese día... Iba tranquila después. Y... Y... Y como yo hice... Y me asusté. Y... Entonces... Me salí. Entonces... Cuando volvió, él me asustó otra vez. ¿Quién? En mi... Sí. Es tu... Es tu. Es tu. Maty, no seas pego. Sí. Me llega a decir... Cuando estaba acostada... Mami... Un poquito leche, un poquito... Y te lo tomaste... ¿Y no se la volvió a tomar? Sí, la tomó otra vez. ¿No? Porque te lo... No sé si para qué anda pide leche. Dale cada vez menos. Sí, Irene. hay que hacerle poquito, ya no la vamos a comprar leche, hoy pensé que le iba a gustar la leche con chocolate, ya no la vamos a comprar leche porque él ya, ya la va a dejar, pero él la pide, es costumbre, me dijo que yo vea, ya no la vamos a comprar leche, si, la última bolsa que hago, crey Dios, no sé por qué, más rápido que Arianna, déjate la leche, es que él si come, si, entonces Arianna era, costaba, Arianna solo su pachita, era la clase de los pachos, desde que edad no se había comido un patio, 6 meses, ay chiquitito, hasta aquí oigo a Mariano, como se ve que alumbran las luces en el video, mira, si, increíble, ay el video de Mate donde sale, en el casco fue mi favorito, que ya lo viste el video, si, será que tú ando viste ahí, no lo viste, lo presenciaste, ahí está el guanaco, pero al final los guanacos se enojan porque les digan guanacos o no, tú, a mí no me gusta que me digan guanacos, ah vaya, pero a él no le afecta, por ejemplo, a mí no me gusta que me digan guanacos, sí, depende, guanacos, 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 tu madre, yo, a mí no me gusta que me digan guanacos, bueno, ya me voy, adiós, adiós,